¿Qué clase de amor me diste si fuiste mi peor castigo? Tu cariño fue un agre de brisa, tu desprecio su fuerte huracán Y mi vida que fue una sonrisa, hoy es de las muchas que lastima da ¿Qué clase de bien me hiciste queriendo acabar conmigo? Tú y mis penas me tienen cautivo y que dura la vida es así Pero todo nomás porque vivo tan lejos de Dios, tan cerca de ti Por eso son las caninas, así lo que abandonamos Y yo en estos asilos me encuentro arrastrado por tanto dolor Y con tanta tristeza que siento quisiera matarme o perder la razón ¡Gracias! 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 ¿Te acuerdas de todos aquellos tiempos que pasamos juntos? Cuando pueda volver a mirarte Pero puedes volarte cuando pueda volver a mirarte Ya verás que se acaba mi llanto Mientras tanto que siga mi peda Pa' poder dedicarte mi canto Ay amor, qué tristeza tan grande La que traigo en el alma prendida Si tú puedes vivir sin mirarte Ven mejor a quitarme la vida Si tú puedes vivir sin mirarte Ven mejor a quitarme la vida 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 Y en mi juicio De otro amor como el mío Tú sabes que no, madrecita Tú sabes que yo sé que no Ah, we all know it, mama So just lay down Cuando salgo a los campos, mi abuelo Es un amor Él es rica Se llena de orgullo Yo soy pobre Y tirado a los vicios Lo digo borracho Y en mi juicio Y otro amor como el mío Cuando encontrara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De juramentos que en otros tiempos fueron la dicha de nuestro amor Y si piensas en mí, destruye todas las cosas tan lindas de ayer No las menciones, que las pasiones no existen ya Dalo al olvido, que lo perdido, perdido está ¡Ay! ¡Pero me aguanto por vida! Cuando te vuelva a ver No habrá rencor ni reproches de lo que pasó No habrá canciones ni serenatas Que aquellas noches tanto alegraban tu corazón Y si piensas en mí, destruye todas las cosas tan lindas de ayer No las menciones, que las pasiones no existen ya Dalo al olvido, que lo perdido, perdido está ¡Ay! 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 que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes, ausencia cierta, que me engañabas, aunque nadie te amara lo igual que yo. Lleno estoy de razones pa' despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno te encuentres gloria, y lleno a nivel de tu memoria, memoria mía. Música Diles que te engañaba, que fui loco. Música 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 A mí me dicen el alacrán, porque yo soy de la colora. A mí me dicen el alacrán, porque yo soy de la colora. Y si me encuentro con un caimán, no digo que soy de una pica. Y si me encuentro con un caimán, no digo que soy de una pica. A mi día noche me emborraché, con un barril de cerveza fría. A mi día noche me emborraché, con un barril de cerveza fría. A mi día noche me enborraché, con un barril de cerveza fría. En la mañana me desperté, con un barril de cerveza fría. ¡Que me suelten la loca para acá! ¡Ahí viene Hilenmo viéndose así! ¡Que las diga papi! Picaba, picaba, picaba el alacrán Picaba, picaba, picaba el alacrán ¡Ahí está bueno! ¡Ahí está bueno! ¡Qué chiquito, boy! ¡Ahí está bueno! ¡Que se haga el borrote! Picaba, picaba, picaba el alacrán Picaba, picaba, picaba el alacrán Antes de anoche me emborraché Con un barril de cerveza fría Antes de anoche me emborraché Con un barril de cerveza fría En la mañana que desperté Ya estaba en letra, cuya y María En la mañana que desperté Ya estaba en letra, cuya y María Me dicen el parrandero Me dicen el parrandero ¿Por qué? Porque ando tomando rico Lo tomo porque es preciso Para olvidar ese amor No importa si en las cantinas Borracho del cipollón Pero nada me trae el gusto Si ya no tengo tu amor Solo tomando Dargo mis penas de amor Solo andando en las barranas Se me alegra el corazón Barrandero Barrandero por la noche Terría trabajador Para mantener mi vicio Para olvidar ese amor No importa si en las cantinas Borracho del cipollón La nada me trae el gusto Si ya no tengo tu amor Solo tomando Traigo mis penas de amor Solo andando en las barranas Se me alegra el corazón Estoy tan lejos de ti A pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alma de mi alma Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueño Contigo voy a soñar Y aunque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy tan lejos de ti A pesar de la enorme distancia Me siento juntito a ti Corazón, corazón Alma de mi alma Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Que os sealed a los porqueros Y siempre tendrán un poquito De todas, y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Esta vez sí es la última vez Que yo vengo a envolverme en tus brazos Esta vez sí es la última vez Nuestro amor terminó ya en fracaso Que ganamos conseguir los dos Y acabar con la fe en mil pedazos Yo no dudo jamás del amor Que me diste entre tantas pasiones Lo que dudo es que tengas razón De ponerme tantas condiciones Que han llegado a matar la ilusión Y hoy separan los dos corazones Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Yo soy libre y así quiero ser Sin que nadie me diste la vida Sin que nadie me diste la vida Tú a capricho me quieres vencer Para hacerme a tu pura medida Yo a la buena te quiero hacer ver Que es mejor separar en la vida Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy, ahí se va Nuestro amor ha quedado en la nada ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó Solo sé que aquí mismo se acaba Tú te vas, yo me voy, ahí se va Yo me voy, ahí se va Yo me voy, ahí se va Estoy jugando la vida Me estoy jugando la suerte La tengo casi perdida Pero soy necio en quererte Mientras que tu alma me olvida Yo pienso volver a verte Te di palabra de hombre Que hasta la tumba te amaba El día que supe tu nombre Supe que ya te adoraba Aunque te extrañe y te asombre Ya te tenía señalada No sé ni cómo ni cuándo Pero vendrás a buscarme Te voy a estar esperando Desde las seis de la tarde Ya sé venirte volando Antes que mi amor se acabe Que te duro ¿Qué te duro? ¿Qué te duro? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Olvídate de todo menos de mí Y vete a donde quieras pero llévame en ti Que al fin de tu camino comprenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todo menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos y caricias Y tantas otras cosas que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá su marcha interminable ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe a dónde acabes? Y yo te seguiré por cielo y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Olvídate de todo menos de mí Porque ni tú ni nadie Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos y caricias Y tantas otras cosas que presenció la noche Que te entregaste a mí Música El tiempo seguirá su marcha interminable Música ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe a dónde acabes? Música Y yo te seguiré por cielo y por mares Música Música Porque ni tú ni nadie Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos y caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Olvídate de todo menos de mí Olvídate de todo menos de mí Olvídate de todo menos de mí Música Música ¿Por qué me dudas cuando digo que te quiero? Pidita mía, ¿no ves que yo me muero? Porque ingrata me traes apasionado De si tú sepas que por ti ahora vivo tomando Porque tengo que ser hombre casado Y no tener riquezas en el mundo Tal vez seré un pobre desgraciado Que va sin rumbo, sin tu amor y despreciado ¡Viva! Eres hermosa, por eso no me quieres Y sabes bien que te sobran quereres Mujer ingrata cuando estés en tus placeres Vas a saber que sin mi amor se mueren tus quereres Que culpa tengo de ser hombre casado Y no tener riquezas en el mundo Tal vez seré un pobre desgraciado Que va sin rumbo, sin tu amor y despreciado ¿Por qué me dudas cuando digo que te quiero? Pidita mía, ¿no ves que yo me muero? Mujer ingrata me traes apasionado Tal vez tú sepas que por ti ahora vivo tomando Eres hermosa, por eso no me quieres Y sabes bien que te sobran quereres Mujer ingrata cuando estés en tus placeres Vas a saber que sin mi amor se mueren tus quereres Mujer ingrata cuando estés en tus placeres Y aquella que yo adoré 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 Sin disgustarse conmigo Para siempre se me fue Después de quererla tanto Ya no me quiso amar Y me niegué Y me niegué Así me tocó el perder Y me niegué 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 A ponerme a lamentar Por no saber respetar Los consejos de mi madre Después de quererla tanto Después de quererla tanto Y me niegué Y me niegué Y me niegué Y me niegué Play it pretty brother time Y me niegué Y me 2 Y me juga Que me sirvan a festar para ponerme a llorar Aunque ya sea muy tarde Pa' ponerme a lamentar por no saber respetar Los consejos de mi madre Después de quererte a un chingo Ya no me quiso amar Y me llevo tu querer Así me tocó el perder El remedio por llorar Pa' ponerme a lamentar por no saber respetar Pa' ponerme a lamentar por no saber respetar Pa' ponerme a lamentar por no saber respetar